...es una gran historia de la luz, me llamo Fernández, lo que es creyente de televisión en Juárez. La función completa está en el sur de Santa. Es muy poderosa, es la cual emplea. Siempre tengo vientos como un nuevo, cuatro o cinco programas. Tengo que perder trabajo desde la extrema. Es muy normal que hay días de más de seis horas. Por eso necesito una batería que dura mucho. Sin parar, estamos desde la hora de la cámara.